Teba Foro Social ha celebrado la segunda edición de sus galardones Humanizando la Sanidad y ha querido premiar a 11 iniciativas españolas que han conseguido mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares. Lo importante es el día a día. Siempre decimos que en la humanización lo importante es el gesto. A veces una buena palabra, un trato amigable, un tema afectivo, empático... O sea, que es un tema muy global. Un parque infantil en la terraza de un hospital, dos payasos que consiguen sacarle la sonrisa a los niños hospitalizados, zonas habilitadas para facilitar la espera en centros sanitarios o talleres de formación y entrenamiento para los afectados de Parkinson son algunos de los proyectos reconocidos. Tenemos 11 iniciativas muy diversas, pero que yo creo que cogen muchos ámbitos y muchos aspectos y muchas sensibilidades. Al acto asistido Jesús Sánchez Martos, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, recogió el premio otorgado a la Consejería de Sanidad de Madrid por su plan de humanizar la asistencia sanitaria. Muchísimas gracias. Habéis puesto en valor el trabajo de los profesionales y cuando se pone en valor el trabajo no se pone en riesgo. Por tanto, merece la pena que lo pongáis en valor. Os felicito de verdad. Y además, como lo habéis llamado, humanizando la sanidad. Es decir, es una acción. No es humanizar la sanidad, que sería un verbo transitivo. No, humanizando. Significa que estamos caminando. Proyectos que destacan por su capacidad de potenciar el lado más humano, cercano, amable y sensible de la sanidad, consiguiendo resultados muy positivos.